Yo sé que es el Señor, siento en mi ser, abrigo de morir, lo siento en mi ser, alice y que aunque le doy el cielo, haga un mano a mi lado y me ayudan a vencer. Venceré, porque él está conmigo, venceré, porque él está conmigo, venceré, porque él está conmigo, venceré, porque él es bueno y maravilloso. La gloria es para el Rey, el Rey es Padre nuestro, que estás en el cielo, Padre.